Punta de la derecha, se le aventó de atrás y lo empujó, le agarró toda la espalda al número 21, güey. Ahora se queda con la pelota, acaba marcando penal, pero le está avisando a Gallardo, descarga sobre McKinney y la pide larga. Es un velocista, por supuesto, güey. Y si tú intentas competir con él, no hay posibilidad. Tienes que ganarle la posición. Estados Unidos otra vez empieza con mucha fortaleza el segundo tiempo, así como el primer lapso. Manda la señal Pulisic, van al primer palo. Ahora no, fueron ocho a tratar de clavar un intento de remate. La jugada en corto de Güeya para Pulisic. Quedan cinco buscando posible centro. Pulisic amaga, toca por el costado, la dejó para Test. A Test le cierran por fin el espacio. Dejan con Robinson, Robinson la puso en la zona de Güeya. Güeya tiene a tres al segundo palo, uno en el manchón penal y otro buscando primer palo. Se termina equivocando de forma increíble Serginho Test. No, pero porque le hizo fácil. Este tipo te la tiene que pisar. Muy sencilla la verdad. Y toca uno o dos, no le sale. Saca desde el fondo México. Veremos cómo responde la escuela de losanos. Se tiene que hacer presente en el área de Turner. Un solo remate en el primer lapso. Lo hizo Chávez, recostó a Turner contra su derecha. Aguanta Rimi, pone la bola con Robinson. Empieza a perseguir a Antuna, que no ha podido meter desbordes. Veremos la pelota en profundidad. Montes la raspa, Wright la va a conseguir. Güeya va al segundo palo. McKinney, Pulisic en la media luna. Lo va acompañando Robinson. Enganchó, Güeya cayó, no hay falta. La saca limpiamente desde atrás otra vez el equipo mexicano. Montes levantó un pelotazo para losanos. ¡Torner inmortal! Muy bien, Turner, en esta jugada. ¿Por qué no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 los jugadores, lamentable lamentable, y si el Jimmy se convoca tardados en hacer los cambios pero hay que esperar, no podemos juzgar ahorita cuando el problema viene de ahí arriba más bien es de raíz el problema es como si tuvieras un panic attack y te echas un perdón que lo compare con esto un ribotril, entonces te va a quitar el panic attack, pero no estás atacando de raíz el problema, ¿cuál es? y con un psicólogo, habla tus problemas que tienes para sacarlos, aquí el problema es de raíz dueños, ascenso, descenso todo lo que hay atrás del fútbol que es un cochinero, a eso sumémosle que los jugadores yo los veo hoy los viste temerosos ganas pero todo, ¿quién se salva hoy? yo no los veo temerosos no temerosos, Beto yo lo que veo es que hoy ya Estados Unidos es mucho mejor que nosotros si te vas nombre posición por posición de los 11 jugadores que tuvo hoy México contra los 11 que tuvo Estados Unidos, son el 90% superior el equipo estadounidense, pero superior te estoy hablando de superior, hoy nos pusieron un baile terrible ni tocamos la pelota nos hacían, ellos tuvieron la posesión, las llegadas, no nos metieron cuatro de milagro, esa es la realidad estamos sobrepasados, pero todo esto lo único que te puedo decir es que no hay más jugadores ¿quién lo dijo? no sé si Rubén o sea, es lo que tenemos no vamos, y en dos años no van a salir jugadores si tienes a 15 extranjeros, si no tienes ascenso y descenso, si no tienes competencias donde se pueda foguear y crecer los jugadores jóvenes, o sea, son muchas falencias que tenemos desde hace muchos años y son los dueños, son los federativos, que lo único que están predominando es el dinero es lo económico contra lo deportivo entiendo que se mete al gobierno y se los quite, carajo no, yo no sé qué tengan que hacer claro que sí tiene que haber una federación autónoma totalmente y empezar a trabajar también los, pero también los dueños de los equipos tienen que ver que se tiene que trabajar en fuerzas básicas, pero eso ya se viene diciendo y con todo la selección de Qatar era 20 mil veces superior a lo que vi hoy y con todo respeto Rubén, Gil, Feria ahorita saludamos al Chato y Barrarán, hoy tienes un presidente de la liga MX, que lo trajeron unos headhunters para ver si rescataba el tema de dinero y qué bonito de fútbol, no sabemos nada tienes un presidente de la federación mexicana de fútbol que no, el dinero a ver, el fútbol, el dinero, qué pedo el fútbol esto ya lo venimos hablando ya hace rato claro es decir, hoy tendremos que analizar lo que pasó hoy en el partido, la realidad y hoy en el partido uno está acá afuera y ve las cosas diferentes es decir, lamentablemente yo tengo que hablar yo estuve adentro y de afuera uno ve cosas que uno ahí adentro ve diferente yo creo que hoy le hizo muy mal el partido lamentablemente tú ves Rubén tú ves hoy a un técnico capaz de sobresalir ni con Guardiola hubiera sacado con lo que hizo hoy si el parámetro va a ser la Copa América si en la Copa América no es capaz Jaime de avanzar de la fase de grupos, ¿qué van a decir? puta, córrelo y luego cual nuevo entrenador que lo vas a poder yo tengo la duda de que llega a la Copa América, no por lo de hoy ahora, yo sí estoy de acuerdo con él pero a ver, si sacas a Pepo Guardiola hoy le hubieran ganado no, pero no pasa por ahí le pasa por ahí pero a ver entonces no es el entrenador hablando sí, sí, sí a ver Rubén nos estabas dando nos estabas dando Rubén tu lectura de Jaime hoy ¿cómo ves a Jaime hoy? decías, lo vi rebasado yo lo vi rebasado lo vi, a ver tardando mucho en los cambios no leyendo el partido como se debía es decir, yo creo que después pone a Romo cuando ah, ese que era para asegurar el 12 era para poner al piojo con un costado de repente el Chucky mejoró por la banda por derecha ya con los 2-9 Orbelín atrás de los 2-9 pero a ver ¿qué cargos le va a haber hecho? ¿primer tiempo cambió? no, no al medio tiempo al medio tiempo al menos dos cambios los dos primeros ¿a quién lo hubieran sacado ustedes? yo Antuna Antuna y a Chiquito Chiqui Sánchez yo hasta el 2-9 no, yo cual era con 2-9 ¿qué es consecuencia de lo que nos estaba pasando? ¿por qué no se arriesgó con Quiñones? el primer tiempo ¿cómo? con Quiñones ¿por qué no se arriesgó? recibimos las cosas a los 5 minutos saca una gran pelota Ochoa y hasta los 25 fue mejor en Estados Unidos después lo emparejó un poquito México y cuando ya terminaba el partido viene ese zapatazo que para mi punto de vista sí, un pasito no dio el pasito ese el que faltaba Ochoa colabora eso también lo se ha colabado lo está tapando sí, pero la bola viene de 60 metros el recorrido de los porteros se equivocó Guillermo Ochoa en los dos goles para mí en los dos para mí en los dos más el primero pero en los dos punto se equivocó tienes que recorrer y tienes que aventarte con la mano contraria y saca el gol sin ningún problema está disparando cuántos metros afuera del área grande o sea, por el amor de Dios no le tapa a Edson Álvarez no, no le tapa a nadie hay demasiada distancia y el segundo gol también se lo come ese es más rápido o sea, si tuvieras reacción como debe de ser le llegas ya no tiene piernas ahora, yo nada más quiero hacer un Alcalá irnos un poquito más para atrás yo no sé si Jaime Lozano honestamente y aquí lo hemos debatido varias veces Beto, Rubén si tenía las credenciales para ser seleccionador nacional de este país o sea, realmente el trabajo de Jimmy venía con selecciones menores con una selección que gana una medalla de bronce con un Necaxa que no funcionó es decir Querétaro Querétaro que no funcionó a ver decidió Juan Carlos Rodríguez porque él tomó la decisión al margen de si los jugadores apoyaron o no de poner a Jaime Lozano hoy como seleccionador hoy más que nunca Beto Rubén ¿tú crees que él haya sido? espérame pero yo hoy más que nunca es parte de pero sí todos los jugadores hoy más que nunca quedó comprobado que el técnico nacional está verde para dirigir a la selección mexicana por eso y a mí esa es la duda que yo tengo de si lo van a aguantar hasta la Copa América porque sí lo puedes aguantar es muy rápido el proceso que lleva nos pusieron un baile hoy terrible pero dar por lo menos ahora sí que el tiempo para jugar Copa América y con base en los resultados de Copa América pero como tú dices se va cortando cada vez más el tiempo claro entonces yo creo que sí a lo mejor sí se lo van a dar pero si nos va mal en Copa América y tienen que hacer otro proceso no va a alcanzar por más que llegue Guardiola que llegue el que me digas los tiempos para encontrar una selección a lo mejor mira yo me acuerdo de Brasil se acuerdan cuando fue un desastre y entró Miguel Herrera y lo recuperó y tuvo un mes y medio después de conseguir el pase en Nueva Zelanda y todo esto tuvo un mes y medio y hizo jugar una selección muy bien entiendo que teníamos otros jugadores más jóvenes de mayor calidad pero fue un riesgo de todas formas de todas formas fue un riesgo hoy no lo sé si nos vaya a alcanzar y habrá que ver o sea a mí me encantaría que nos fuera bien en la Copa América pero si Estados Unidos nos puso un baile a ver si te enfrentas a Uruguay hoy a Brasil y si se va a enfrentar y si se va a enfrentar en amistosos más allá de todo el problema de hoy es que tampoco generamos nada el equipo no generó hacia arriba fue empujó empujó pero sin idea entonces yo creo que sí hace falta trabajo definitivamente pero Rubén volvemos a la máxima del seleccionador nacional lo que menos tiene es tiempo para trabajar o sea lo que menos tiempo son todas las selecciones la pregunta que aquí creo que el único técnico es Rubén te da tiempo no vas a tener días o sea puede un entrenador transmitirle al jugador a través del pizarrón de videos de esto porque no lo va a tener Jimmy no va a tener para la Copa América tiempo para trabajar quieres que tenga 10 días a lo mucho para empezar ya la Copa América o sea dos o tres partidos amistosos que van a ser Bolivia Uruguay y Brasil y empiezas Copa América el técnico tiene la capacidad para poderle transmitir a un grupo que ya se conocen muchos tampoco es de poder tener unas bases donde les digas a los jugadores vamos a jugar así quiero que hagan esto y que de repente hasta pláticas individuales el técnico muchas veces tiene y dice a ver yo quiero que tú hagas esto por favor en el terreno esta va a ser tu función si hay tiempo para jugar la Copa América si hay tiempo para jugar la Copa América por supuesto eso para mí es el límite para valorar a Jimmy más allá del tiempo para mí no era a ver ya lo dijimos muchas veces no era el técnico para la selección estaban preparándolo para que fuera el auxiliar del técnico entonces no sería bueno traer un entrenador de un auxiliar de él que espero conocido con experiencia auxiliar de él no estaba en los planes pero no lo hicieron de repente aceptar una chamba si tú eres el tuca aceptar que el Jimmy sea tu jefe ni modo o no se puede no de poder si se puede yo se los pongo en la mesa y saludo al chat yo si veo un plan A y B para México Guillermo Almada y André Yardín si es en serio yo los veo y volvemos y tú lo sabes y tú lo sabes el que va a tomar la decisión de cambiar al entrenador es el dueño del Club América es así de fácil no es así de fácil bueno entonces quedémonos con lo mismo a ver a qué juega la selección la selección mexicana a qué juega cuáles son los dos equipos que mejor juegan en el club mexicano si me entiendes a ver no quedémonos igual tampoco se trata de contestar eso pero no creo que va a tomar la decisión ya no está para la selección nacional ¿por qué no? ¿por qué sí? porque para mí el América sí tiene un estilo de juego el Pachuca sí tiene no yo sé que tiene pero espérame ¿qué vas a hacer si le va mal en la Copa América? a ver vamos a decirlo van a aguantar lo vas a correr y vas a poner a Almada o a Yardín si nos va mal ni calificamos a la siguiente ronda o nos golea algún equipo lo que quieras ¿qué vas a hacer? ya tienes que tener un plan ya no por supuesto y saber y yo sí creo yo por lo menos en Almada sí a mí me encanta Almada y creo que desde Coca tendría que haber sido Almada a mí me gustaba mucho totalmente de acuerdo porque sabe trabajar con jóvenes es un loco parecido a lo que hace Biel o sea lo que hacen algunos otros son muy así pero a ver qué hace la federación pero a raíz de todo esto que estamos hablando esto es selección nacional pero la selección nacional es el reflejo de tu fútbol de tu liga ese es el tema primordial para mí de lo que pasa en casa hoy está repercusiendo todo en nuestra selección que está haciendo el recambio de jugadores el este el ed y no tienes ¿por qué? porque no has trabajado porque tu liga es mediocre porque no hay ascenso vamos a regresar a lo mismo pero nos hemos mantenido así ya casi 20 años se incrementó todo a través de la pandemia cuando llega la pandemia toman las decisiones de no ascenso no descenso es que no hay dinero hay que ayudar a los equipos unos para no descender que el play in y que califica 13 y aquí se vino entonces el golpazo más fuerte calificar 12 pero mira yo creo que antes de hablar de otros entrenadores el Jimmy sigue siendo el entrenador yo creo que hoy le quedó grande por experiencia primero luego sí estoy de acuerdo con el burro sí como que transmite un cierto temor o inseguridad a sus jugadores y de plano en la cuestión táctica pues no veo yo algo definido es que hoy por ejemplo lo que había hecho en el partido pasado tener siempre los extremos bien abiertos y recibir por fuera hoy Antuna cerró demasiado no pasó Sánchez cerraba Chucky no pasaba yo creo que ahí hubo mucho y eso que vimos a un público que casi no existió en el partido a ver algo bien importante decíamos no es que quien llega mejor México porque Estados Unidos se vio muy bien por el cual sabíamos perfectamente que México Estados Unidos es otro partido es otro rollo Panamá fue como un a mí me decepcionó totalmente no es que hiciera tanto México jugó bien normal y le mete y le gana el partido que era la prueba era hoy contra Estados Unidos que sabemos que tienen muy buena selección ya que tienen buenos jugadores y que no iba a ser lo que hizo el jueves que casi queda afuera a lo mejor el proceso para Jimmy lo mejor es que hubiera llegado a Jamaica y a lo mejor se disfraza todo yo por eso yo si le iba a Estados Unidos y me dio mucho gusto que ganara porque quería ver este partido como estamos hoy ya nos dimos cuenta como estamos y como tenemos que medir porque viene una Copa América que va a ser peor y de mayor nivel imagínate si te estás enfrentando a Estados Unidos y te pone un baile y aquí te vas para atrás y dices cómo estuvimos en 2021 con Martino perdieron 3-2 cómo estuvimos en 2023 con Diego Coca perdieron 3-0 cómo estás hoy con Jimmy pierdes pero en el Mundial también se han perdido 2-0 en Cincinnati con Martino ahora Chato Ibarra Buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches especialistas pues aquí escuchando atentamente cada una de sus posturas sobre el fracaso de la selección mexicana y bueno pues nada es una cosa poner en claro que los dueños no juegan fútbol los dueños son los que hacen el teje y maneje de las cosas que ellos se encargan de eso papeleo quitar cosas ascenso descenso pero ellos no juegan fútbol ellos no metieron esta mano en vez de meter la contramano de Ochoa aquí la pregunta que les pongo en la mesa es el Jimmy debe sentarse hoy con los directivos de la selección y decirle ya basta de las vacas sagradas basta y yo voy a hacer la selección como yo crea que tiene que estar la selección para poder ganar esto debería ser desde antes vos pensás que le están armando el equipo o no a ver Ochoa es neta lo que estás diciendo de los directivos es neta ellos no juegan fútbol ellos no juegan ellos planean todo los dueños de los equipos toman las decisiones ellos no juegan por favor ellos toman las decisiones y siempre tiene a un entrenador a modo tú por más que quieras y se las lleves y dices vamos a hacer esto no eso no me conviene se hace esto o los extranjeros no eso no es esto entonces no me vengas a decir que no toman las decisiones por favor no seas iluso y no seas bruto por el amor de Dios yo no dije las decisiones yo estoy de acuerdo yo lo que dije fue no juegan ellos no juegan ellos no están en la cancha por eso todo el mal del fútbol mexicano viene de raíz y de vicios chato las herramientas las dan los dueños y las herramientas que tienen hoy en selección nacional independientemente de la falta de capacidad tanto del entrenador como de los jugadores las herramientas no existen ¿por qué? porque los dueños no se las proveen con todo respeto Alcalá Aburro ¿tú crees que hoy ahorita Ibar Cisniega es capaz de dar una declaración una lectura de lo que pasó el día de hoy? lo primero que tienen que hacer es aprender un poquito de fútbol por eso dice ¿tú crees que hoy tiene la capacidad Ibar Cisniega que es el presidente de la federación de darle una lectura al partido antes del Jimmy que se vaya ese señor pero espérate a ver ¿por qué Cisniega y la bomba? por decir 6 van llegando llevan un poco de tiempo pero ellos pusieron a Jaime Lozano pero no pueden poner a Cisniega ahí eso todos sabemos quién puso no pero está bien pero Beto hoy 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 Don Bomba e Ibar están noqueados y el refri les está contando el tiempo pero me tengo que ir mucho más atrás pero es la misma historia de siempre esto lleva ¿cuántos años? a ver 20 20 años 20 a lo mejor exactamente pero porque nos hemos ido cada vez quitando cosas y haciendo la liga más mediocre y más fácil y ahora califican 15 o 16 equipos y este y no hay descenso o sea entonces no se trabaja no hay jóvenes que vayan surgiendo en todos los equipos que antes sí había surgen de medio pelo nada más no surgen esas figuras que se pueden ir a Europa esa es la realidad que estamos viviendo y no se quieren dar cuenta ese es el reflejo que hay en selección nacional siempre porque no vas a vivir de 8 jugadores que juegan en Europa por el amor de Dios y que algunos ni juegan entonces tienes que vivir de tu liga y México más ahora yo nada más pondría nombres hoy Rubén ¿dónde está Lainez? ¿dónde está Córdoba? ¿dónde está Marcelo Flores? ¿de qué hablas? ¿de jugadores? ¿de jugadores? ¿de jugadores que tendrán que estar? ellos no tendrán que estar antes de lo que estás diciendo Irving Lozano vive del gol de Irving Lozano para Alemania en el 2018 antes de lo que estás diciendo perdón que lo diga y yo sí me atrevo a decirlo hay tres personajes antes de lo que estás diciendo no tienen nada que hacer ahí perdón perdón Cisdiega este la bomba y el señor este de la primera división ¿qué pasa? Miquel no mames está bien por eso pero Rubén hablando de ninguno de los tres hablan de fútbol pero para dar este tipo de espectáculos ¿hoy dónde están esos jugadores? ¿por qué no han podido sacar otro maldito lateral izquierdo que no sea Jesús Gallardo? es increíble que vaya por el tercer medial y que todo mundo criticó porque Gallardo era medio ¿quién lo hizo? Osorio Osorio y todo mundo lo mató toda la prensa lo mató hoy es el mejor lateral izquierdo es que no hay otro es que no hay otro pero a ver un punto vital que yo creo para cambiar porque de repente nos vamos hacia todos lados la federación tiene que ser autónoma mientras no sea autónoma no dependa de las televisoras o sea no vamos a pasar nada no va a pasar nada ahora si se ponen así que se mete el gobierno y que se lo dé a una empresa que no tenga nada que ver con televisión eso no va a pasar es que ahí está el problema ahí está el problema en esto estamos de acuerdo pero el partido de hoy es consecuencia de todo lo que estamos platicando y si vuelve a jugar México con Estados Unidos no que ya no juegue se cambien de ahora mira te voy a dar otra parte eso porque también critican a ver el pobre mexicano que va y paga su lana y lleva cinco hijos y ve esas mamadas por supuesto que chifle que está no lo estoy justificando porque eso también se va a hacer vergonzoso que chiflen y que es esa palabra que siempre nos joden pero a ver tú crees que no sale se gastan su lana en eso es lo que es un boleto ahí por eso pero hoy a mil a mí lo que me me preocupa ya que no vayan a chiquita me preocupa mira nada más este tuit que sube la selección de Estados Unidos dos a cero ya se burla ya se burla 2 a cero es el clásico si eres telenoza as it should be como debe de ser dos a cero y lo aplaudo muy bien híjole que pena si esto no le cala a los directivos del fútbol mexicano yo espero que sí lo peor que le puede pasar a un jugador no les va a calar por lo menos a mí es Estados Unidos es un clásico de CONCACAF pero tú crees que les va a calar les tiene que o sea tienen que ya y no te cala te están mentando la madre porque los jugadores están muertos hoy en el vestidor a ver pinche béisbol hoy en México le mete tres a los Jackie a ver mira yo nada más y ahora vamos a la pausa el once que perdió con Diego Coca 3-0 Ochoa estaba hoy de titular si Israel Reyes no César Montes y Víctor Guzmán Jorge Sánchez Jesús Gallardo Edson Chávez Antuna Orbelín Pineda y Henry Martín ese es el once que perdió ya sabemos que es el son los mismos entonces para que repites si con eso no funciona porque no hay más pues dices tú que Marcelo Flores ah bueno pues ya ya llévalos a la selección ya está sin sentido ya cámbiale vamos a un corte yo por eso en primer tiempo por eso vi Laura en América estaba más chingón regresando las palabras de Jaime Lozano en vivo volvemos y y Gracias por ver el video. 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 ¿Y Duilio y Davino? Ah, bueno, es el flamante director de Selección Nacional. No, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla de él? ¿Por qué no hace una declaración? ¿Por qué? ¿Dónde está? Porque hoy hay, además, Chato, hoy hay ley mordaza en la selección. No vimos hace rato que mandaron a Julio González ayer a la conferencia de prensa previo a un duelo. En vez de haber mandado a tu capitán, Guillermo Choa, ¿alguien referente? Sí, el tema, a ver, aquí, el tema en la selección es que hoy no quieren exhibir a los seleccionados, ¿no? Ayer sale Julio González. Señor exhibidos. Tercer portero. Bueno, pero ante la prensa no quieren que salgan a hablar. Aquí la pregunta es, y que yo les digo es, ¿debería de haber un régimen dentro de la selección que ponga a hablar a todos estos jugadores, a los jugadores importantes? ¿Sí o no? Claro. Chato, ¿y por qué Julio Davino no habla? Pero no, pero vaya otra cosa más importante. ¿Por qué no habla hoy? Yo digo que hay que ir a algo más importante, que es lo que está pasando dentro del campo de juego. Yo veo, Rubén, una solución rápida. Es un equipo que hoy no tuvo ni idea. Yo veo dos soluciones. Idea para apretar, idea para atacar. Y perdón que insista y aunque no les guste. Yo veo dos soluciones, Alcalá, Burro, Rubén, Fernando Laraez. Mañana quitas a Jaime Lozano y pones de verdad a un entrenador como Guillermo Almada que sabes que te puede dar chamba. O mañana le hablas a los clubes y le dicen, señores, Jaime Lozano me acaba de exigir microciclos de dos días a la semana o tres días a la semana. Pues eso es verdad. Y háganle como quieran. Claro. Si quieren trascender en la Copa América con los jugadores que están aquí, ya los minuteros, ya. Los jugadores, los dueños. Con todo respeto. Yo bueno, no, pero no. Pero que te vaya bien. Yo ya no me quería. Y los de Europa, no saben. Y los de Europa. Ya dile al ridículo. Ya dile al ridículo de Luis Chávez que dejó de jugar en Rusia, por Dios. Por los que están acá trabajados. Y se dio bajo de nivel. No, es buena idea. Porque hace rato que venimos hablando de eso. Una vez al mes, por lo menos tres días. Pero es como decirles que quiten el no descenso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Trabajo. Estamos para corto plazo. Los martes, los martes y miércoles ya con las elecciones durante un mes. No sé, cabrón. Y si te lastima alguien, vas a salir del sueño. Pero eso te ha puesto todo tu plazo. ¿Qué le quieres decir a Jaime? Jaime, tu próxima convocatoria es a finales de mayo y a ver cómo te va. Escuchen, no es el hecho de traer tres días a los jugadores para matarlos físicamente y entrenar como capaz. No, es pararlos dentro de un campo de juego. Hablar. Es mostrarles recorrido. Es mostrarles un montón de cosas. No hay que hacerlo físico. Entonces, eso es lo que tienen que entender. No se va a lastimar nadie. Ahora, mira, nos salgo un poco el mundial que viene. Porque la FIFA es... Ay, qué buenos son los de la FIFA. Porque son 27 mil equipos, ¿no? Sí, 48. Entonces, que es una mamada. Eso es lo que va a salvar un poquito a México. Pero, carajo. Por eso. Pero hoy lo que necesita, Beto, el fútbol mexicano son soluciones a corto plazo. Y deseamos ahorita dos muy claras. O tú quitas a Jaime y pones otro entrenador. O pides microciclos. Tú tienes que ayudar al entrenador de alguna manera. Porque hoy lo que están haciendo es ponerle... trabas al entrenador. Ya, es decir, ¿cuándo es tu próxima fecha FIFA? En mayo. Para el partido contra Bolivia. Perfecto. ¿Cuántos días de trabajo va a tener? Cuatro. ¿Quién está poniendo trabas? ¿Dónde van a estar los de la América? Probablemente. Y los de Tigres en la final o en la Conca Champions. Aquí y allá. Los de Europa van a querer su semana de vacaciones. Santiago Jiménez se casa en mayo. Jijiji. Ja, ja, ja. Ese es el problema. ¿Con qué jugadores fueron a jugar contra quién fue? ¿Chile? ¿Tú crees que los dueños van a estar prestando sus... Una mezcla de jugadores que no trabajaron. O sea, debería de ser que sí. Ah, claro. O sea, si quieres, porque viene un mundial en México. Y sí, ha sucedido y sucedió mucho. Hoy es mucho más complicado por todos los torneos que tienen. Por todas las agendas. Es muy difícil que los que, como dice, juegan en CONCACAF, los jugadores que están en Europa no te los van a prestar, más que en fecha FIFA. Y los que juegan en CONCACAF, a ver, van a llegar tarde. Porque a ver, tú vas a jugar una Copa América en junio, ¿no? Al 16 de junio creo que empieza la Copa América, ¿no? Vas a tener, ¿cuánto quieres? 15 días. A los jugadores de Europa los vas a tener una semana antes, a lo mucho. Entonces, no vas a tener tiempo para trabajar. Si no haces los microciclos, de que puedan estar, por lo menos, los jugadores mexicanos entrenando de lunes a miércoles. Que en nuestra época nosotros lo hicimos, pero estoy hablando que es una época muy diferente. Hoy es muy difícil que te presten a los jugadores con tantos torneos que hay. ¿Y no creeran ustedes que los chavos, si les dan una oportunidad, se rompan la madre? Dice Lara que Marcelo Florent no tiene que hacer en la selección. Espérame, espérame, espérame. Chavitos que ni siquiera de nombre son. ¿Tú crees que no se pueden salir a romper la madre? No, es complicado, burro. Ahora, burro, no lo hemos tocado el tema, ¿eh? Porque ya pasamos a percibiros. No se me hace ninguna locura, ¿eh? Por eso, burro, ayer México perdió 4-2 con Argentina Sub-23. Con jugadores de primera división, ¿eh? Con Ramón Juárez, Marcelo, con los de Pachuca, con los de Chivas. O sea, también abajo. Pero eso es lo que nos pasa. También abajo. Venimos y ganamos. Hace tiempo le ganábamos siempre en Sub-17. En las menores, sí. Le ganábamos a Argentina, le ganábamos a Barat. Bueno, campeones del mundo. Ya está Jaime Lozano. Vamos a escuchar las palabras del técnico nacional después de haber sido derrotado 2-0 y perder la gran final de la Nations League. Máfara Alonso, de TUDN. Jaime, si pudieras pedirle algo al fútbol mexicano en general, a los dueños de los clubes, a los jugadores, a los preparadores físicos, a la industria, a la prensa, para que la selección mexicana tuviera un crecimiento extra de lo que ustedes ya están haciendo, ¿cuál sería esa solicitud? Hola a todos, buenas noches. Hola, Mafer. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. Esto te da otros contextos. Evidentemente, te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional. Y lo he dicho muchas veces. Creo que es formar mejor en nuestro país y vender a etades tempranas. Es lo mejor que nos puede pasar como, en este caso, mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional, esté quien esté. Y es bien. Hola, Jaime. Buenas noches. Jaime, hoy como técnico de la selección mexicana, pero te pregunto más como una persona que has estado ligado durante muchísimos años al fútbol mexicano. ¿A raíz de qué y a partir de cuándo se estableció una diferencia tan marcada como la que existe hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos? Por lo menos a nivel de selecciones. Ya no nos metamos tanto a nivel de clubes. Son siete partidos ya en los que no le puede ganar México a Estados Unidos. Sí, me parece que es un poco el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos. Eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, ¿eh? Porque el día a día es distinto. El estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto. Y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano. Apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir, para que podamos competir y seguir creciendo al ritmo que están haciendo ellos. Hola, profe. John Arnold con The Athletic. Reina y Adams entró como duda para Estados Unidos con límite de los minutos que podrían jugar. ¿Tenían planeado o tenían pensado que iban a jugar? Porque obviamente terminan siendo los dos jugadores que anotaron. Sí, de Adams no tanto, Reina sí, un poco más. Pero bueno, Adams, desde Leipzig lo seguimos. Sabemos la clase del jugador que es. Sabemos que es un jugador de tener muy bien el balón, de asociarse. Y encima hoy brindó un gran gol a su selección, que creo que fue lo que acabó de terminar el rumbo del partido. Entonces, sabemos que podían, a pesar de que entaban, como dices tú, al final, pues son jugadores totalmente internacionales y de selección nacional. Jaime, buenas noches. Gracias, Felipe Valenzuela, de Vigil 34. ¿Consideras personalmente que este es un fracaso para ti, para la selección mexicana? Son tres finales, bueno, tres ediciones y no se ha logrado el objetivo. Personalmente, ¿crees que es un fracaso? ¿Y qué le pedirías a la federación con más ayuda con tus jugadores? Porque es muy poco el tiempo que tienes para trabajar con ellos. Sí, es poco, pero el poco tiempo creo que lo tenemos todos. Todos los seleccionadores tenemos el mismo tiempo. Te digo, creo que en estas circunstancias el tiempo que lleves con ellos saca mucha ventaja. El poder tenerlos de años, no te digo de concentración, porque tuvimos el mismo, Greg y yo tuvimos el mismo tiempo para prepararnos. Evidentemente, viene con un proceso un poco más de un mundial y de más tiempo, pero el tiempo para esta competición tuvimos prácticamente el mismo. ¿Cuál fue el otro, perdón, que me fui? Ah, un fracaso. Bueno, siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar al otro lado. Pero, evidentemente, siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no fue el día de nuestra selección. Por favor, recordamos una sola pregunta por periodista. Jaime, buenas noches. Carlos Rodríguez de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte, ¿consideres que hay crisis en el fútbol mexicano, que por supuesto se refleja con la selección, la mayoría de extranjeros que hay, que no hay oportunidad para jóvenes, la ascenso y no descenso, y que ya se está reflejando con selección? Es que más allá de los extranjeros que podamos o no tener, yo veo una liga como la Premier, que tiene más extranjeros y la liga sigue creciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es un poco la formación, tener mejores formadores, invertir más dinero abajo y, evidentemente, exportar. Yo veo ahí una solución, no sé si inmediata, pero viable, que nos pueda dar para elevar la competencia en este tipo de enfrentamientos. Hola, Jaime, por acá. Omar Villarreal, de TV Azteca. El mensaje hoy en día es, bueno, la exportación y toda esta parte de los futbolistas mexicanos en Europa, pero, por ejemplo, para la gente resulta un tanto contradictorio, de pronto, que se quedan como suplentes Orbelín Pineda, que está en Grecia, Santi Jiménez, que está en el Feyenoord. Entonces, de pronto, a lo mejor el mensaje no queda tan claro, porque se tienen esos jugadores allá y hoy no inician, por ejemplo. Sí, es un partido importante y lo sé. Al final, el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto. Ahora sí se habla, porque el resultado condiciona mucho la opinión y lo entiendo y así va a ser siempre, no es de hoy, es de siempre. Orbel entró maravillosamente bien, la vez pasada hizo un gol y hoy creo que nos dio muchas cosas. Mi decisión es, o mi responsabilidad es tomar decisiones y en este caso yo creí que con ellos podemos hacer un buen primer tiempo y después hay que hacer modificaciones, ¿no? Pero, te digo, lo sé, lo sé. Si hubiera salido el resultado, hubiera sido otro, se estaría hablando de totalmente otra cosa, pero hay que reconocer que ellos fueron mejores, que ellos jugaron un gran partido, que aprovecharon sus opciones y nosotros generamos poco y nada. Jaime, buenas noches. Te saluda Miguel Álvarez de High Sports. Hola, Miguel. Preguntarte, esta tu primera oportunidad de enfrentar a la selección de los Estados Unidos, lo mencionabas ayer, no que iba a ser tu primer partido. ¿Qué es eso que termina siendo la diferencia en favor de la selección? O sea, no sé si sea calidad entonces del futbolista por lo que mencionas, porque parece que México compite por algunos momentos, que está ahí con paridad, pero finalmente el resultado y la diferencia termina siendo muy marcada para los estadounidenses. Sí, fueron mejores ellos, fueron mejores, es un poco todo, ¿no? Creo que hoy fueron mejores en un poco todo, en la calidad, en cómo nos presionaron, en opciones de gol, pues, ¿qué te voy a decir? Creo que son justos ganadores el día de hoy nuevamente. Y, bueno, para mí estas experiencias hay que aprender lo más posible y después darle la vuelta a lo también rápido y seguir adelante, que tenemos una copa también muy importante con rivales de este calibre seguramente. Y mi de este lado, Alejandro Mañanos. Entendiendo y agarrando el ejemplo de Estados Unidos, de cómo el proyecto empezó hace mucho tiempo, ¿no es de ahí? Las palabras de Jaime Lozano, luego de haber sido derrotado por Estados Unidos 2 por 0. Especialistas, Beto, exportar más jugadores en ligas top, mandar o enviar más futbolistas al viejo continente es una de las peticiones de Jaime Lozano o soluciones, no sé, por eso se los presenta muy fácil. Es totalmente congruente lo que dice, o sea, mandar más jugadores, ¿cómo vas a mandar jugadores si no hay para que se vayan a Europa? Primero tienes que fijarte en tu liga y eso se me hace, está repitiendo lo que dicen los directivos, yo no sé si está cuidando su trabajo. Es un entrenador, ¿sabes qué? A modo. No, deja, a ver, yo tampoco le quiero tirar a un técnico que se ha tratado de preparar y todo, pero no puede decir esto, se me hace incongruente. Dice, entonces, ¿por qué no metió a Santi Jiménez hoy? Si tanto dice que hay que estar... Ese se la está rompiendo en Holanda, ¿no? ¿Por qué carajos no lo mete? Entonces mete a Henry, Henry está en México, Quiñones está en México y dejó en la banca también a Lozano. Esa no es la solución, que no me venga a decir estupideces con eso. O sea, no es la solución mandar más jugadores a Europa, que si se pudiera... Primero tienes que trabajar a ser los jugadores aquí en México, que se hagan figuras en México y de aquí que se puedan ir. Eso sí, pero no ahorita que esa va a ser la solución, pues entonces nos vamos a quedar en el mismo lugar toda la vida. Los jugadores no se hacen en producción. Sí, aparte lo que dice, a ver, le preguntan de la liga, perdón, a César dice eso, no contestó. No, dijo lo de los jugadores. Es un entrenador que los dueños no quieren que no les moleste a modo. Rubén, hoy me parece que la lectura de Jaime es, hoy nos ganaron porque Estados Unidos tiene a su once titular en Europa y yo solamente tengo seis jugadores que son entre titulares y minuteros, el otro que no juega, a Santiago lo dejé en la banca. Es decir, la conclusión para mí de Jaime hoy es, Estados Unidos nos ganó, pero Jaime, te lo digo de muy buena... Jaime, te lo digo porque te estimo. Te aviso que Argentina tiene todos sus jugadores en Europa, que Brasil tiene a su 90% de selección en Europa y los vas a enfrentar en amistosos contra estas dos selecciones y que Ecuador tiene el grueso de sus bolistas en Europa. O sea, ¿de qué estamos hablando? La mejor pregunta fue la primera, de la chica. Sí. Le dijo, ¿qué le pedirías a todos los dirigentes? Y ahí le pedías a tu dirigente. Era para reventar ahí. Yo como técnico, ¿qué es lo que quiero? Que dame tres días. Tres días son un mes. Les pidió que mandaran jugadores a Europa. Trabajar más en fuerza básica, pero dame tres días a mí para poder trabajar y preparar el equipo que todos queremos. Dame con los mexicanos, con los que están acá. Los de Europa, déjalos. Ya vendrán y se adaptarán. Pero la mayoría de los que juegan son de acá. Entonces, dame ese microciclo. Y otra cosa que uno escucha de repente, Chato, te toca ir a estas conferencias de Miquel, de Ibar, de Juan Carlos, de decir, estamos viendo ya con la Embajada de España para que les den más rápido el pasaporte comunitario. Estamos viendo cómo mandar más jugadores a Europa. Por eso, si ese es el plan, puta, pues vamos a aguantarnos seis años. De acá que mandemos 100 y ya para el 2030 generar una selección de goles europeos. Hacemos el programa desde España. ¿Y por qué no están viendo a ver, traer gente de la federación que sepa de fútbol, no ellos? Especialistas, a ver, en ese tema de poder llevar a jugadores a Europa, el tema es claro, ¿no? Un jugador mexicano al venderle a Europa les cuesta 15 millones de dólares. En ese precio están tasados los jugadores mexicanos, mientras que en Argentina, en Uruguay y en Brasil se van por tres millones, por cinco millones. Entonces, ¿estás justificando a Jimmy? No, no, no estoy justificando. Estoy diciendo que el representante, el directivo, tiene que bajar el precio de los mexicanos. Y subir la calidad de la expo. ¿Qué pasó con Macías? Macías se fue por muy buena pasta a España y fracasó. Hoy, en este momento, y se las pongo ahí en la mesa para que la discutan, la pregunta es, ¿a qué vamos a la Copa América? A enfrentar a equipos, a selecciones con muchos jugadores en Europa, ¿a qué vamos a la Copa América? Hay que competir con ese tipo de equipos, pero hay que competir con un trabajo ya serio. Si vos no trabajas seriamente, por supuesto que vas a ser ridículo, pero tenés que trabajar primero. Por supuesto. A ver, y primero, estamos en México. No me digas que por mucha pasta. O sea, por mucho dinero, güey. Para... Número uno. Ajá. O sea, estamos en México. ¿Sí? Segundo, a lo que voy es... A ver, yo quiero recordar cuántas Copas Américas jugamos. Con jugadores que el 95% estábamos en México. Había dos en Europa. Llegamos a la final y estuvimos a punto de ganarla. ¿Sí? Entonces, no me vengan con estupideces de que tienen que estar en Europa. O sea, claro que ojalá... Pero yo no lo dije. Ojalá se vayan mucho más jugadores a Europa. Pero para eso tienes que trabajar aquí para hacerlo. Y tienes que tener buenos formadores que no los tenemos. Hoy las fuerzas básicas de muchos equipos, porque me tocó vivirlo, son una porquería, porque no se le invierte, porque no hay ascenso, no hay descenso. Esa es la realidad y los directivos no lo quieren ver. Que lo vean, porque si no, vamos a seguir. ¿Y sabes por qué estoy así? Porque me pudre perder contra Estados Unidos. O sea, no lo soporto. Entonces, pero ya los directivos y los dueños de los equipos, si no, o que tiren el fútbol mexicano ya y punto. Ahora, le hicieron una muy buena pregunta al Jimmy, la primera. Y en vez de contestar, trabajar aquí, miniciclos, que me dejen en paz, que no se metan los de arriba, hay que mandar más jugadores a Europa. Pero, Fer, pero. O sea, ¿sabes que no les va a tirar los oídos? Pero, Fer, Jaime salió derrotado hoy. Jaime ya salió, yo no sé si a Jaime la han de haber avisado hoy o ya le marcaron o algo por el estilo. Ahora, Rubén, nosotros mismos nos ponemos el pie. Y yo entiendo que es un tema que a lo mejor no podemos controlar, Beto, también un tema de, ok, no los tenemos allá, no hay producción de futbolistas. Y cuando los tenemos, vénganse para acá. Diego Lainez, acaba de regresar Gerardo Arteaga, Marcelo Flores, Eugenio Pisuto. Es decir, es lo que te sirvieron. Es preferible que jueguen acá en el fútbol mexicano y que se preparen. Por la falta de trabajo de mandar jugadores. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero el técnico... Hoy el diagnóstico... Hoy vamos a dejar... Es mejor estar en la banca y entrenar con la gente allá que jugar acá, eso mentira. No, por eso. Pero hoy el diagnóstico del técnico nacional es, como yo no tengo los mismos jugadores que tiene Estados Unidos en Europa, perdí. Ese es el diagnóstico del técnico. Ese es el diagnóstico final. Es que por eso digo que no puedes... Entonces, pierde por default y 2-0 ya es el partido. Pues sí, mejor por eso. Pero es que tú, como técnico nacional, no puedes dar esa respuesta. Por eso pierde por default 2-0 ya, tranquilo. Entonces, ¿qué estás diciendo de tu selección, de tus jugadores? Que no sirven. Pues que no tienes para competir. Entonces, ¿para qué vas a la competencia? Entonces, ¿no puede contestar un técnico nacional de esa manera? Tú sabes perfectamente, Beto, que no está contestando lo que él quisiera. A mí me da la impresión que hay línea. No, no, no. Es que tú ya le estás diciendo títere a Jaime Lozano. Que me levanten y voy. O sea, te faltó nada más decir... Oye, te faltó decir que tenía un titiritero abajo moviéndole la boca, por Dios. Esa es una falta de respeto para... Lo viste en la conferencia de prensa. Lo viste. Es su pensamiento, pero no le mandan. Sí, me queda claro. No puede destorbarle a los dueños. Ahí está. Por eso, pero me queda claro. A ver, ¿tú crees que eso lo hubiera contestado, por ejemplo, el mismo Tata? No, pues claro que no. Pero yo no creo que esté manejado ni tenga líneas. No, que le tenga que decir. Lo está diciendo... No sé si de veras sea lo que piensa, no lo creo, pero está cuidando su chamba. Pues claro. Eso está peor. O sea, hoy me parece que el ejercicio... ¿No habría contestado lo que dijo ahorita? No, hombre. No, me los mandan a la mierda todos y ahí renuncia. Yo te soy muy honesto, Rubén, y en serio, mira que estimo a Jimmy. Con estas declaraciones, yo lo que digo es, no está listo para la selección mexicana. Busquemos a alguien más. Si el entrenador me va a decir que no va a ganarle, que no va a trascender en la Copa América o en el Mundial, porque no tiene jugadores en Europa... Él llegó como un interino. Él no era el técnico para la selección. Correcto. Él iba a ser parte de un cuerpo técnico donde iba a agarrar más experiencia todavía, porque ya venía con selecciones juveniles. Pero los resultados, los jugadores y la gente... Pero Rubén, pero eso ya pasó. Ahora es el técnico. Pero no, me estás preguntando. ¿Cómo es? Ya pasó. O sea, ahora ya no es interino. No, bueno, pero los resultados los declararon. ¿Qué resultado? ¿La Copa de Oro? La Copa de Oro, los jugadores, la misma gente. A mí lo que me preocupa es esa pregunta tan importante que le hicieron para contestar. ¿Qué harías? O sea, ¿qué necesitas para que te ayude? Habla ahora o calla para... Hoy Jaime Lozano era... Hoy Jaime Lozano, en esa pregunta, deja tú el ascenso y decir... Por eso, le tiraron un centro para rematar. Pero Jaime no podía salir a decir... Quiten el... Regresen el ascenso y deciden... Jaime hoy tenía que salir a decir... Necesito unión de la Liga MX para que me dejen hacer microciclo. Trabajar. Me dejen trabajar. Y si la riego, me cuelga en la cabeza y me corre. O sea, me parece... La mejor pregunta de hace muchos años que escuché a una... La hizo esta niña. Y lo hizo una dama. La hizo una mujer, la primer. Los demás preguntaron lo que preguntan siempre. Y lo que contestó es lo que te digo, Carlos. No, está terrible. Es que necesitamos tener más jugadores. Es el momento justo. Por el amor de Dios. Es el momento justo para... O sea, eso ya viene de cuánto tiempo atrás. A ver qué... Sin embargo... No, no, no. Sin embargo, llevan una semana que si dijo Edson que si el otro güey se metió... Eso vale madres. La bronca esta es real y ahí está. Y ahorita la vimos. No lo que dijo Edson en el reviso. Oigan, está rapidísimo Greg Belhalter en conferencia de prensa. Escuchamos algunas declaraciones del técnico de los Estados Unidos que le vuelve a ganar a México. Ya está enojado. Hoy es una gran final. Los jugadores estaban enfocados. Nosotros sabíamos el tipo de juego que íbamos a tener. Y jugamos al fútbol. Y jugamos al fútbol. Le doy el crédito a los jugadores porque tuvieron una intensidad alta en la cancha. Especially against Mexico. But all the other stuff, you know, it's... Our goal this whole tournament was to advance. Todo lo que hemos hecho es para los fanáticos y para la gente que sigue en Estados Unidos. Jeff Carlisle with ESPN. Greg, just what are your thoughts on Gio's performance tonight? And I'm curious what compelled you to run down the touchline and celebrate with him? And then you guys kind of got pelted with debris. I'm curious, you know, what you thought about that. Yeah, that was unfortunate. You know, because we want a really competitive game. We want a great atmosphere. Nosotros tuvimos un juego competitivo. Hay una gran atmósfera en el grupo. You know, it's unsafe and someone can get hurt. But, you know, I think he had a great performance. You know, 75 minutes. And, you know, he hasn't had that much game time in a while. And for him, it was just a mental thing. He was determined to grind through it. Para él fue una cuestión mental de jugar durante... He was doing really well. And you see, he got to the point right where we were going to take him out where he actually did cramp up and it was evident that he needed to come out. But I think all tournament long, more the last two games... Durante todo el torneo y a largo de estas dos partidos de Nations League... They made a great choice giving player the tournament or player this round to Gio because I think he had a great impact in these two games. Porque ha tenido un gran impacto en estos dos partidos. Doug McIntyre, Fox Sports. Greg, congrats on the win. Thanks, though. What went into the decision to start Tyler knowing you'd have to take him out at halftime? And, you know, how much did that goal at that moment change the match? Bueno, y también le estaban preguntando ahorita el caso de Tyler Adams que lo sacó en el medio tiempo porque le hablaron de Europa, el técnico del Moore de Bournemouth. Que lo sacaba, creo que... Lo platicaban que él nada más podía jugar cuarentena. Qué pena, ¿no? Digo que... Sí, porque estaba... Falta de razón. Pero es que imagínate que todavía se dieron el lujo de sacar a Tyler Adams. Se dio tocadón y mete ese gol. Oye, sí que juega en varios... Por eso, pero la verdad porque estaba... Tallillo Reina por segundo partido consecutivo. La verdad que es un buen jugador, ¿eh? Su papá era muy buen jugador y él... No, el partido pasado dio un pase de gol en un talento... Pero es que él tuvo un problema. Claro, hoy... Tuvo un problema con el entrenador. Sí, sí, sí. Por eso estuvo un poco separadón del equipo. Bueno, la primera jugada que tapa Memo la inicia él con el pase a Pulisic. Guillermo Ocha tiene que ser el portero titular de México o se acabó la etapa de... Es que no, no, yo entiendo, Rubén. Yo entiendo, pero es tema, Rubén. Hoy que el tema es a corto plazo, el tema es a corto plazo, el tema tenemos a la Copa América en cuatro meses, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, todo ese tema que ya hemos platicado, decía Beto que yo lo estoy escuchando y sigo aprendiendo, pero el tema de la liga de ascenso, de no ascenso, todo ese tipo de cosas se tienen que hacer. ¿Qué vamos a hacer de aquí a cuatro meses? Ese es el gran problema. Vamos a llegar contra Ecuador, contra Venezuela y contra Jamaica y no vamos a calificar, eso sería una vergüenza. ¿Qué vamos a hacer de aquí? ¿Sabes a qué fueron los directivos al reporte trimestral de acciones? A decirles que ya les va a caer el depósito para canchas, iluminación y pantallas de los estadios, porque lo mandaron ellos, experiencia del jugador, a decirles y con todo respeto que va a haber una copa en el verano entre la liga de Estados Unidos y la de México femenil, a eso fueron a Estados Unidos, a eso fueron a que les entregaran ese reporte trimestral. Pues ahí está el problema. Estuvieron aquí la semana pasada en el summit de la Leeds Cup, trajeron a los directivos de MLS y de México en un summit, en un congreso de la Leeds Cup para decirles que es el torneo binacional, que ahora sí va a dar millones de dólares y que por favor sean pacientes y de qué. Esas han sido las reuniones del fútbol mexicano. Bueno, yo te lo digo de muy buena fuente, el ascenso y el descenso no va a regresar en cinco años. Más después del Mundial. Fácil. Igual que la reducción de extranjeros. Entonces, necesitamos vetos, soluciones ya a corto plazo. Ah, ese es el tema. Que lo solucionen ellos. Ese es el tema. No, pero el fútbol, si me dices que no va a pasar nada, pues no va a pasar nada, vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, va a seguir pasando lo mismo. O sea, si no hacemos nada, si no va a haber ascenso y descenso, si no va a haber reducción de esto, si no va a haber trabajo, mejor trabajo en fuerzas básicas y tantas cosas que tenemos que hacer. Porque eso de mandar a los extranjeros, a los mexicanos al extranjero, por favor, eso se sigue haciendo y sale uno que por ahí es de buena calidad. Pero si no trabajas, ¿cómo quieres mandar jugadores si no los tienes para mandarlos a Europa? Si no tienes ni para que vayan a la selección. Oigan, quiero que vean este video de Christian Pulisic, así celebró Christian Pulisic la joyita hoy que tiene el Capitán América de esta selección. Como en su momento fue Dortmund. Miren nada más. Chéquenlo. Oh, I didn't even notice a little dos a cero. I'd like to see. Oh, I didn't even notice a little dos a cero. I'd like to see. Ay, pinche viejo payaso, mamón. Si eso no le cala a los jugadores mexicanos, Beto García. Sí te cala, güey. Por supuesto que le cala. A mí me decaló. Lo que le tiene que calar son los directivos. Te cala más lo que pasó en la cancha. Uriel Antuna declara al terminar del partido. Hay muchas maneras de explicarlo, pero esto no termina aquí. Vamos a seguir creciendo. Va a venir una. Vamos a tomar nuestra revancha y hay que estar unidos juntos. Nosotros estamos a muerte con el entrenador y con cada uno del equipo. Ahí están las declaraciones de Uriel Antuna. ¿Cómo unidos juntos? Pues bien, así hablan ellos. Así hablan ellos. Unidos separados. Unidos separados. Es gente que no estudió. Especialistas. Ellos. Especialistas, yo les tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hubo con el ingreso de Santi Jiménez? Es que tanto se hablaba en estos días estaba muerto en la selección. Bueno, ya estaba liquidado. Mentalmente la selección estaba jodida. Pues Santi entró cuando se iban 2-0 el partido. Si entra a Haaland y... A buscar algo por arriba. Y Mbappé tampoco. A puro esfuerzo. A los empujones, como dijiste tú. Pero no, no le podemos echar. Aparte lo metió como medio con calzador. No sé. No, pero aparte yo, a ver, yo siento que tenía que... El piojo, el piojo. Y las bandas. Está pasando por un muerto. Las bandas. Cuando ya cambió... ¿Por qué no jugó Alvarado en saco? Cuando ya cambió al Chucky por derecha, era el piojo por izquierda. Con dos adelante. Con dos adelante. Y en vez de Romo, Pineda ahí suelto atrás de los dos nueces. Exactamente. Y mete a Romo como más segura. Pero lo de Alvarado también. Pero desde antes. Desde antes. Desde medio tiempo tú comentabas. No después del 2-0. Desde medio tiempo tú comentaste ese cambio. Lo dijiste ahí en la mesa que estábamos platicando. Era para ir a ofender. Así como estás diciendo. No, y lo comentábamos. ¿Cuánto se tardó en hacer el primer cambio? Sí, bueno. Por eso digo que de repente... Y los unidos juntos lo hubiera sacado. De repente la tecnología y muchas cosas que se manejan. Hay que saber leer los partidos. Y a lo mejor a Jaime Lozano le ha faltado en el cuerpo técnico alguien que le ayude a leer los partidos. Lo tuvieron en Miguel de Jesús Fuentes. Yo soy asistente de Robert Dante Ciboldi. Se lo estoy diciendo que haya un cuate con la personalidad del carácter. Pero también yo me pongo... Los auxiliares tienen que ser mejor que vos. Exacto. Rodeate de gente igual. Claro. Auxiliares tiene que ser mejor que vos. Están japoneses ahí. Se los he dicho. Lo que me dijo ya. Que no te digan lo que quieres oír. El querido Miguel Alemán Magnani que dijo rodeate de gente igual o más chingona que tú. No necesitas amigos a los que digan lo que sí. A ver. No necesitas amigos que digan lo que sí. Claro. El gran problema... Por eso has otros ojos. Que te digan la realidad. Pero Rubén Beto, ustedes lo saben. El problema de Jaime hoy es que desconfía en algún asistente que sea más capaz que él o que sea entrenador. No, no creo que... Porque va a creer. Que lo van a sopilotear. Ahí está. No, no, no. De gente igual. No puede ser el caso. Contrato firmado. Donde tú no vas a ser entrenador. Vos no vas a ser entrenador. Si sale. Claro. Pero a ver. A ver. Ahí es una buena pregunta. Los técnicos no les gusta que le metan gente. Estamos hablando. ¿Qué es el que? A su cuerpo técnico. No, no, no. O sea, todos los técnicos tienen su cuerpo técnico. ¿Qué? Tú mismo llevarlos. Pero no les gusta hacerlo. Gente tuya, ¿no? Gente, pero que sea mejor. ¿Pero qué gente va a tener Jaime? Se ha dirigido al Querétaro y al Lecaxa. Se sienten amenazados, ¿no, Beto? Se sienten amenazados. Pero Jaime ha dirigido al Querétaro y al Lecaxa. ¿Qué gente va a conocer Jaime? A mí me llamas como entrenador. Como dice Beto, no que me lo impongan. No. A ver, putazo entrenador. Me voy a traer de terror a Europa y los quiero aquí conmigo. Claro, claro. ¿Por qué no? Pues sí. No, bueno. Eso es que él lo traiga. Que él los traiga. Que el técnico lo traiga, sí. Pero si se lo quieren impongar. No, ahí está mal. Pero a ver, ¿no tiene a una persona ahí de un japonesito ahí? Es que es su cuerpo técnico de toda la vida. Es un amigo de toda la vida de sí, de cuatro, cinco años. Eso, que ese güey se va a dar yoga ahí a la condesa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Que se vaya a dar yoga a la condesa. Aquí lo ha hablado. A ver, y hay que recordar, si nos vamos más para atrás y más para atrás, aquí hubo dos situaciones muy marcadas. Cuando Guillermo Almada y Miguel Herrera estaban ya puestos para que se eligiera simplemente el entrenador y Almada llevaba la gran ventaja, de repente, pum, llegó Diego Coca de la nada y sacó de balance el fútbol mexicano y lo que tú quieras. Duró 129 días, Diego Coca al frente de la selección mexicana. Llega el Jimmy de interino, porque sí, y Juan Carlos Rodríguez en el video dice por lo menos 10 veces interino, 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 y dependerá de los resultados. Todavía cuando ganaron la Copa Oro, según yo, se tardaron como 60 días en nombrarlo técnico. Es decir, no había certeza de la federación de que Jaime estaba listo para ser el técnico nacional. Oye, a ver, una solución. Este es el gran tema. Una solución, Beto, perdón, y no se burlen de mí, pero quiero saber esto. A ver, ¿qué pasa si un día toman una decisión drástica? Que haya tres entrenadores que tengan el mismo nivel, Almada, la Volpe, y un Piojo, quien sea, tres cabrones en la banca. Ya pasó. ¿Por qué? A ver, contéstame, ¿por qué no? Porque alguien tiene que llevar la voz de mando, alguien tiene que tomar la decisión final. Si no, se van a agarrar a alguien. Pero, Burro, ya pasó. Ya pasó. Chepo de la Torre tenía a Luis Fernando Tena de asistente, a Salvador Reyes, y él era el técnico. Chepo, ya pasó. ¿No te acuerdas que el Chepo lo primero que hizo fue, no, los olímpicos al flaco Tena. Él los dirija. Y ganó. Y luego ganó, y luego se quedó con la selección. Eso es complicado, Burro. Porque no quiero saber, no sé. Porque hay tres jefes. Hay tres jefes. No, por eso, pero que se vayan a echar un café seis meses, se lleven de huevos, los van a Europa. A hacer yoga también. A hacer yoga. A ver, yo les preguntaría, Rubén, Beto, ¿qué tan cimbrado vuelve a quedar el fútbol mexicano con esto? O sea, hoy en la noche, ¿cuál va a ser la decisión de Juan Carlos Rodríguez? Ya estaba cimbrado. ¿Cuál va a ser la conclusión? Porque el discurso de Jaime, de la respuesta de los mexicanos en Europa, es el discurso que trae Miquel, Juan Carlos e Ibarcí. Eso es lo que yo escucho y eso es lo que no me gustó. O sea, que el técnico nacional te conteste eso, la verdad, me deja decepcionado totalmente. Porque esa no es la solución. Claro que tienes que buscar que vayan más jugadores, pero para eso tienes que tener una liga muy competitiva de la mexicana, que tiene que ser mucho más, con más jugadores mexicanos. Porque si no, ¿cómo los mandas? ¿Cómo puedes vender a jugadores a Europa si no hay ni jugadores en muchos equipos para ir a la selección? Es un proceso que no puedes contestar de esta manera. Es que esa solución no cuadra. La verdad, es una solución a largo plazo, es una solución efímera. En la federación no hay ni departamento de visorías, los formadores no están formados y de ahí es de donde viene el origen de que logres algo o no. Porque si es al vapor y por ahí sea un buen jugador, bien. ¿Cómo quieres mandar jugadores a Europa si no los formas? Sí pasó algo, Rubén Gil. Si hay un agujero negro muy marcado, desde el momento en que México es campeón del mundo sub-17 en 2005, en 2012 gana la medalla de oro. Para los gozos olímpicos de Río, México da vergüenza en esos olímpicos. Lo rescata Jaime con ese bronce, pero hay que recordar que no clasificaron a París 20-24 hombres y mujeres. Ya en los mundiales sub-17 y sub-20 no pasa nada con México. Bueno, pero a ver, hay un cambio generacional. Estados Unidos lo sufrió. Arriesgó y no fue un mundial. Hoy tenemos la fortuna de que el mundial está acá. Entonces, bueno, hoy tenemos que ver a este plazo, a dos años. No podés, más allá de que hay que ser lo que estamos hablando, de las fuerzas básicas, de reformar un montón de cosas, hoy tenés que tomar soluciones para este mundial. A dos años. Sí, ya después hablar de todo. No, no, eso ahí. Tienes que empezar desde ahorita. Pero tienes que ver que es un paralelo a la mesa. A corto plazo es una cosa. Vamos a ir a la pausa y se lo dejo en la mesa. Y mi hija que le gusta el fútbol, tiene 12 años, me dice, oye, papá, ¿qué dentro de 120 millones de habitantes que tiene México no hay 24? No, bueno, hoy el fútbol aleicano no los tiene. Ve la pregunta, 12 años. Sí, lo que pasa es que hay 24. Pero hay que buscarlos, hay que trabajar. Lo que pasa es que hay que formarlos. Hay que trabajar. Para mí ese es un gran déficit que hoy en México tenemos. Hay que darle más herramienta. Por la raíz. No hay formadores. No, bueno, eso olvídalo. O no, burro, hay que formar formadores. Sí, sí hay formadores. Seguimos haciendo gente de España. Ah, hoy para mí hay una gran conclusión. Y yo se los dejo en la mesa, vamos a una pausa. ¿Por qué empezamos a promover el marketing de China? México, después de lo que mostró hoy contra Estados Unidos, va a pasar una vergonzosa Copa América. Así como decíamos con Martino que no iban a clasificar a la siguiente ronda, que ese mundial es un fracaso. Así como decimos que un partido es diferente a otro, ya terminó esto y bueno, hay un tiempo para trabajar y esperar. Siete partidos consecutivos que México no le han estado. Por cierto, ahí está el mesero que si pagas los alambres. Volverte a la gasto. Venga, vas a cobrar. No. No. Gracias por ver el video. 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 Te dejaste solo con Fernando Platas por irte a hacer tus necesidades. Ah, porque me está dando el portazo de la rata. A ver, ya te barrarán, estamos contigo. ¿Quieres llegar a los 10 mil? Vamos a empezar con chistes, papá, de la selección. A ver, les pregunto esto. Así como lo que platicaban de Miguel Herrera en 2014, que prácticamente la base era el Club América. Hoy, para esta Copa América, sería bueno que la base de la selección sea América, que juega muy bien, y Monterrey, que juega muy bien. ¿Con siete extranjeros? ¿Con ocho extranjeros? No, hay que naturalizar a siete, cabrón. Me refiero a los mexicanos. O sea, podrías usar a Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, en tu delantera. Por Dios, Chato, Kevin Álvarez, no juegan en las canicas en el América. Pero bueno, es mejor que Jorge Sánchez. O el Unión de Curtidores de tercera, ¿no? Oigan, ya casi nos tenemos que despedir, y esto sí, otra vez. ¿Pero por qué? Qué vergüenza el grito de puto, otra vez. Perdón, ¿eh? A ver. O sea, qué vergüenza, qué falta de pronto. No, explícanlo. ¿Por qué el árbitro no pito? O sea, ¿qué no tiene pantalones el árbitro o qué? Que lo pite, hombre, que acabe el partido. Sacabas el pito y parabas el pito. Llevamos el pito a la boca. Oye, lo detuvo en tiempo de compensación. No, pero a ver, hay que dejarle claro a la gente que no es el árbitro. Ahí tienes un comisario de la CONCACAF. O sea, entonces el árbitro sí es un títere. No, el árbitro está para dirigir 90 minutos. O sea, el árbitro no trae títere. Las reglas de juego dentro del 705 por 68 y las 17. Ya se no fue. Ya se fue. Tómale, tómale ahí, ya se fue, se enojó. Vamos con el Chato, Iván. Vamos con el Chato. Chato, adelante. Chato, ¿qué opinas? Chato, ¿qué opinas? Chato, tu opinión. Chato. Chato, Chato. Escúchale. ¿A dónde se fue? Se estaba cagando. Se dio un torsón. Para eso. Ahí viene, ahí viene. Para eso. Chato. Para eso, rey, tijones. Wey, mandamos a tele manzanilla. A ver. Perdón, perdón. Es que fui a ver unas cosas con el productor de las... Pero no, pues aquí estamos. Ya regresó. Aquí estamos. Oye, oye, qué vergüenza, Alcalá, lo del grito. O sea, a ver, ya para terminar. Lo del grito, lo de Chato. El grito. El grito lo hizo bien el árbitro. Oye, este güey está llorando o ya regresó a fumar y a chupar. No, no, no. Está llorando. Está llorando. Está llorando de risa. Dice, esto nunca lo había visto. Para que vean que esto es divertido. No es Fox, no es la última palabra. Pero tampoco es para llorar, ¿no? La selección sí es para llorar. Vean, jamás habrá visto a Rubero va a robarlo llorando de risa. Chéquenlo. Esto es rating. Quería cinco mil. Ahí están, papá. Ahí están. Está llorando de tristeza. Es que también apóyennos. Oye, si perdieron México, pues ya ríe. Oye, mira, si ahora... Como dice por ahí, si ya la traes dentro, pues ya muévete. Mira, Burro, Burro, te tengo una propuesta. Si alguien dona ahorita dinero en nuestra transmisión de YouTube, nos quedamos. Te quedas solo, cabrón. Ya me voy. Espérate tú, cabrón. Ya me voy. ¿Tienes billete? Van a pagar más. Ya me voy. Y acuérdate que ganamos... Nosotros ganamos por centena de gente conectada. El chato ya se había ido. El chato estaba en el estacionamiento y lo mandaron a traer. Les tengo una pregunta. Y si para, tres penales. Me voy a echar. ¿Qué se pregunta? Es que, cabrón. Oye, Alcalá, ya no va a parar el grito. No, la verdad que lo hizo muy bien el árbitro. Así es el protocolo arbitral de FIFA. Y el último que tiene la... La última palabra. Para detener el juego es el comisario de CONCACAF. El árbitro está para su... Tú ganas tus... Ahí no voy a burlar, porque son nuestros hermanos mexicanos que vienen ahí, que no ganan a lo mejor mucho lana y que compran cuatro o cinco boletos para ver... Lo que más te gusta es el fútbol con tus hijos, tu familia. O sea, gastas cuatro o cinco boletos en la AT&T, que es un lugar caro, que metes un hot dog, un refresco, una chela. Es carísimo. Y ves eso. Digo, no se justifica con el grito. ¿Y sabes qué? No se justifica el grito. Se va a hacer lamentable el grito. Se toman varias chelas. No, mami. Ya salen medio enojados. Llegan a la casa. Amagan a la señora. No, pero... Espérate. Oye, 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 como dice López Oliga. Oye, como dice, tómame, como dice López Oliga. Tómame, como dice López Oliga. Bueno. Suéchame, cabrón. Eh, acá. Acá, suéchame. Buenas tardes. Hasta la vista. Con eso que acabas de decir, es lo malo. No, es caso de la vida real. Llegan a la Cien Risa. Te voy a decir la piliate ya. Pero espérame. ¿Qué hizo? Ahora sí como dice López Oliga. Gracias. Buenas noches. Aquí sí hay un punto que la federación ya necesita analizar. Esto es el reflejo de lo que va a pasar en el mundial, ¿eh? Sí. En el mundial va a haber una gran cantidad de mexicanos ahí gritando. En la Copa América. En la Copa América. En la Copa América otra vez. En los partidos de despreparación. Va a haber un castigo ejemplar para México, te lo digo. ¿Pero qué es ejemplar? Ah, bueno. Económicamente. Que les van a cobrar las 4 mil libras esterrinas. Ya se les ha cobrado los franques llorando y bla, bla, bla. Ya se les ha cobrado económicamente y no ha dado resultado. Va a haber alguna cosa que jueguen sin público. ¿Qué de cosas me llevo? Amado. Es que este huevo está pendiente. Señores, por faltos de garantías. Oh, no, no, no. Vérate, burro. Vérate, burro. No, mira. Vérate, no sabes. Voy a amagar a la señora. Voy a amadrear. Nada más. Ya le salieron a mí. Dice que va a amadrear a la señora. ¿Quién va a amagar? ¿Quién va a parar el grito? Amagar. Amagar. ¿Quién va a parar nadie? Campañas, dinero. ¿Sabes quién lo va a parar? Cuando México gane y juegue bien al fútbol. Sí. Ahí se callen. Si hubieran ganado 2-0. Si hubieran ganado hoy 2-0, no hubieras escuchado el grito. A ver, el grito, primero, es muy complicado porque es cuando la gente se enoja. Ya ha pasado acá también. Cuando la gente está molesta. Es una parte de rebeldía en contra del equipo. Lo hacen a propósito. Localmente ha pasado. Porque aparte de lo que dicen, eso de que las cervezas se las toman desde antes. Los partidos están allá afuera. Afuera del estadio. Todo el mundo afuera del estadio. Ya entran bien y todo al estadio. Y obviamente que la gente está feliz, pero es lógico. Una persona de Estados Unidos, ahí de los compatriotas, a ver si ya puedo. Que los corran esos dos. Apágales el micrófono. Apágales el micrófono. Ya pasa. Yo no sé en serio quién va a actuar contra el grito ya. No, es que ya veo a México otra vez contra la pared. No, pero como dices, después de varias chetas. Enojado. Antes de lo que dije yo, ellos sí están ya queriendo expresar su enojo, su malestar ante lo que están viendo. Su frustración. La frustración de que otra vez. Aparte siempre lo más complicado es con Estados Unidos. Porque digo que es la rivalidad. Ellos viven allá. Se burlan de ellos. Mañana para ellos es un día terrible. Algunos ni van a trabajar porque todos se burlan de ellos. Entonces, es complicado. Por eso sacan esa frustración. Va a ser imposible. Porque aparte, en realidad, ese grito, te digo, yo sé que lo toman como fóbico. Pero es un grito que a la gente en México se le sale. O sea, que es normal y que no. Se les va a acabar un día la gallina de los huevos. Se va a acabar la gallina de los huevos. No, esa no se acaba nunca. La selección. Con Coca ya había pasado. En Las Vegas no metieron gente. En Las Vegas. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Ojalá que se tomen decisiones importantes en el fútbol mexicano porque pasó lo de Qatar y hasta el momento no ha habido nada. Pues ya nos vamos. Hoy la conclusión del técnico nacional mexicano de Jaime Lozano es cuando tengamos más jugadores en Europa, podrá ganarle a Estados Unidos. Alcalá, gracias. Contra, güey, gracias. Una disculpa. Fernando Lara, gracias. Gracias, Vito. Gracias. Pásenla bien. El buro Barranqui, Chato y Barranay. Soy Zúñiga. Mañana a las 8 de la mañana. Lo esperamos aquí en Caliente Televisión. Gracias. Gracias.